Yeah Todo lo que veo violeta con red Parece que la hicieron en Louie B Vendemos otro feel y parecemos un rastaman En un auto negro mate, escuchando a Wootan Clan, yeah A mi ese booty está pidiendo pullet Power, Power Power, Power Power, Power Power, Power Power, Power Lo siento que empezó la clase Todos los babies quieren Power, Power, Power Power, Power Power, Power Power, Power Power, Power Vamos a meterle bellagua a esto Power, Power, Power Power, Power Power, Power Power, Power Power, Power Quien ya quiera ser un hijo en la disco Y yo la voy a rap Tras por toda la disco y yo la voy a malentrar Tal por la sillera que iría a restrar A la que le pagan la disco La que le Stones Power, Power Power, Power Power Power, Power Power, Power Power, Power Power, Power Powera, Powera, peppery En una esquina y el oscuro calor, puro pudor Calle reggae Power, re formulá Báビu Está Ready Haciendo las cosas A nuestra manera Ya tú sabes Oíte cabrón Oíte cabrón Gracias por ver el video.